Oye, yo he venido a un coche, no me levanta a casa No me importa que acaso es toda la noche a irse en casa No sé que no me conoce, no me conoce de nada No sé que aparece un rato, no está desaurada No me importa, la vida que derrote no me cuenta nada Guardas en mi escorril, en el cielo, en mi cara No sé que nací, no con la noche, están asustadas No me oyan, yo he venido a un coche Soy como la una de las calles ¡Ahhh!